Pasillo dos me invita a comprar Cosas que no hacen falta Y el alivio comercial La risa falsa Y es que ya nada es igual Me esquiva la mirada ¿Será que estamos mal? Hoy indefensos Pasillo dos descansa Un animal, un pasajero El invitado se queda a cenar Pero no quiero Y es que ya no me sabe igual Me esquiva la mirada ¿Será que estamos mal? Y somos indefensos ¡Qué inseguridad! ¿Será que el miedo nos ha entrenado? ¿Y qué inestabilidad? ¿Será que nos encontramos en la oscuridad? Y las armas debemos guardarlas Que facilidad de palabras en el supermercado La novedad camina a su final Comienza el duelo El crédito no alcanza El crédito no alcanza para más Que nos encontramos en la oscuridad Y las armas debemos guardarlas Que facilidad de palabras en la oscuridad ¡Qué inseguridad! ¡Qué inseguridad! ¡Qué inseguridad! ¡Qué inseguridad! ¡Qué inseguridad! ¡Qué inseguridad! ¿Será que nos encontramos en la oscuridad? Y las armas debemos guardarlas Que facilidad de palabras en el supermercado ¡Suscríbete al canal!